¡Betroi! Así es conocida, nunca lo olvides pues ella no olvida, le pone ese empeño, su fuerza y sus ganas, es esa chica que está que no para... Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Maylet y en el día de hoy les quiero mostrar las novedades que tenemos en la actualización 30.40 de LEGO Fortnite. Pero antes de comenzar les recuerdo que aquí en la descripción les voy a dejar importante al igual que en el comentario fijo. Así que sin más, comencemos con todas las novedades de esta actualización. El primer cambio lo vamos a encontrar al momento de seleccionar nuestros mundos. Antes de ingresar y obviamente pasar por encima del listado tenemos esta nueva opción que dice cambiar nombre del mundo. Dependiendo si están en consola, en dispositivo móvil o pues qué sé yo, en un computador, pues aquí les da la indicación de qué necesitan para cambiar. En mi caso me dice que es con LS. Una vez seleccionada la opción aquí aparece la celda o casilla para establecer el nombre personalizado. Eso sí, aquí mismo les da el sitio web donde pueden leer el reglamento para no establecer nombres que no les permita pues la comunidad. Obviamente para evitar según yo creo sanciones o algo así. La idea es que si no les deja establecer es porque no están colocando caracteres o nombres según las reglas de la comunidad. Una vez establecido nos vamos a la opción de confirmar, obviamente para ver si nos lo deja establecer y esperamos. Así como podemos cambiar el nombre a nuestro mundo, también podemos cambiar el nombre a los pueblos que tenemos dentro del mundo. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a la plaza del pueblo y en la pestaña de centro nos vamos a la opción de editar detalles de la aldea. Pasamos a la pestaña de nombre, seleccionamos aquí la celda o casilla que tiene el nombre predeterminado, lo seleccionamos y vamos a establecer obviamente el personalizado. Estos nombres también se guían por el reglamento de la comunidad y bueno aquí hay una instrucción rápida. La idea es que cuando establezcan uno van a la opción de confirmar y esperan a que se los apruebe. Vamos nuevamente a la plaza del pueblo y fíjense que aquí ya está el nombre personalizado. Hablando del inventario o la mochila personal, ahora contamos con 32 espacios para cargar obviamente cosas al momento de farmear. Es decir, tenemos 32 casillitas de estas en nuestro inventario. No sé si recuerdan para los que son más antiguos de que teníamos un espacio más reducido, ahorita tenemos un espacio más amplio. En lo personal sí siento que los voy a llenar demasiado rápido al momento de farmear, pero es un gran avance. Una de las nuevas opciones que yo sé que muchos la van a amar porque estaban esperándola desde hace un tiempo es la opción de cambiar los ajustes de nuestro mundo. Hay unas que no se pueden mover, pero la mayoría sí, por ejemplo, estamos en un mundo de supervivencia y simplemente ya nos cansamos de estar recolectando cosas para comer, podemos deshabilitar la opción. Todo lo que tenemos que hacer en nuestro mundo es abrir el mapa y en la parte de arriba vamos a encontrar esta nueva pestaña de ajustes. Aquí nos va a decir que podemos y que no podemos cambiar, por ejemplo, el modo de juego no lo podemos cambiar. Es decir, si ustedes crearon su mundo con la opción de creación libre, de modo extremo, supervivencia, es una opción que no se puede cambiar ya que ha establecido en ese modo. En este caso, la opción de eliminación de jugador no se puede cambiar, es decir, para aquellos mundos que se crearon con la opción de eliminación permanente, no pueden mover esta opción. Aprovechando que estamos en esa sección, vamos a esta nueva pestaña que dice Códice. En resumen, es como un libro o una guía de explorador que nos muestra todos los elementos que ya deberíamos tener desbloqueados. En mi caso, como estoy en el de creación libre o juego de creación, pues obviamente va a aparecer todo desbloqueado. Ahorita ingreso uno de supervivencia para que vean la diferencia. Aparte que tenemos todo bien organizado por secciones o por categorías, como lo quieran ver, vamos a tener una opción para que al momento en el que no tengamos algún recurso, ya sea una herramienta, material, una criatura, alimento, nos aparezca con un signo de interrogación y cómo lo podemos conseguir. En la pestaña de recursos vamos a encontrar este nuevo material llamado fragmento de grieta que nos ayuda a construir o hace parte más bien del material que necesitamos para construir una estación de autobús. En la pestaña de comida o recursos de comida, no sé cómo decirle, vamos a encontrar también una nueva receta que vamos a obtener al momento de tener en nuestro inventario harina, huevos y leche. Si nos vamos a la pestaña del mapa, también vamos a notar cambios. Por ejemplo, al momento de hacer zoom, vamos a tener una vista más accesible a lo que sería todo el mapa. Además, ahora es posible poder establecer marcadores. Por ejemplo, si yo coloco el marcador aquí, salgo del mapa y giro mi cámara, tengo, por decirlo así, de forma más visible la ruta que debo seguir para llegar a esa ubicación. Vamos ahora con las opciones de construcción o menú de construcción porque aquí también tenemos novedades. La primera sería la opción de filtros. Si seleccionamos según su dispositivo la opción de filtrar, vamos a tener esas dos opciones. Cualquiera que ustedes elijan, pues va a filtrar según lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, en mi caso, quiero filtrar por los objetos que se dan en el paquete de cada baña de madera. Selecciono, regreso y al momento de desplazarme entre las pestañas, solamente me aparecen construcciones o plantillas que pertenecen a esa temática. En la primera pestaña donde tenemos los bancos de fabricación o mesas de trabajo, contamos con una nueva receta para la estación de autobús. Fíjense que nos pide barra de hierro, losa de malaquita, pino escarcha y fragmentos de grieta. Estos elementos, es decir, los tres primeros, lo conseguimos en el bioma de tierras heladas con un pico épico. El fragmento de grieta lo conseguimos al momento de explorar el mapa y destruir las estaciones de autobús que nosotros encontramos. Una vez que tengamos los recursos, simplemente pues vamos a seleccionar la receta y establecemos, yo creo que de preferencia, en los pueblos que tenemos alrededor del mapa. O bueno, obviamente esto depende mucho de las necesidades de cada jugador. Esto lo pueden colocar también encima de una construcción, es decir, que ustedes armen como su basecita o algo así bonito y establecen la estación de autobús. En el caso de este mundo que fue creado durante el evento de Star Wars, al momento de utilizar la estación de autobús, en las paradas o las secciones, qué sé yo, donde me dice que puedo viajar, me establece precisamente ese mundo o esa isla alterna, sin tener que cruzar por la cueva que es lo que teníamos que hacer anteriormente. En este caso me voy a la opción de elegir destino, ahorita lo voy a probar en un mundo de supervivencia. Vamos a la opción de confirmar y subir y todo lo que tenemos que hacer es esperar a que termine el contador. Una vez que ustedes lleguen a su destino pueden lanzarse o esto se va a lanzar de forma automática, tal cual como lo haríamos en el autobús de batalla en Battle Royale. En mi caso me va a ser bastante útil este tema de las estaciones de autobús porque me gusta explorar para encontrar aldeanos exclusivos, ya tengo algunas cuevas donde siempre está como el especie de spot donde me salen y se me dificultaba el tema del transporte. Para los que tienen sus mundos ya creados y con cierto avance obviamente se les va a hacer también mucho más fácil el tema de la exploración, pero todo es cuestión de tener paciencia. Yo supongo que a un futuro en otra actualización vamos a tener otras formas de obtener los fragmentos de grieta porque la única posibilidad que tenemos ahorita en este momento para obtener esos fragmentos es destruyendo las estaciones que encontramos al momento de explorar el mapa. No sé si se dieron cuenta pero al momento de utilizar la estación de autobús el paracaídas también es diferente al que tenemos por defecto o el que construimos en el telar porque este es un paracaídas de color azul con amarillo, creo obviamente que para combinar con los colores del autobús. Ya por último pero no menos importante, en el menú de construcción exactamente en la segunda pestaña o sección de juguetes tenemos nuevos artículos, uno de estos es el globo activable pequeño que es tal cual este que teníamos por defecto simplemente que se activa mediante canales y tenemos el globo activable grande, ya si nos vamos a la segunda pestaña de aquí en la sección de juguetes en la parte de abajo vamos a encontrar nuevas opciones para interruptores, tenemos esto que es una placa de presión y esto que es una placa de activación, para poner algunos ejemplos voy a colocar así rápidamente lo que sería un cimiento o placa dinámica vamos a utilizar ese nuevo artículo que es el globo activable pequeño y vamos a utilizar la placa de activación, en el caso de que ustedes ya tengan los recursos pero no tengan la receta simplemente buscan en sus cofres o en alguna sección donde tengan su pólvora y lo colocan en el inventario de esa forma se desbloquea la receta fíjense que en este ejemplo al momento de utilizar la placa de activación se activan o desactivan los globos pero no necesariamente necesitamos estas placas o interruptores, también podemos agregarlo a los vehículos y establecer con la llave que ya les muestro cuál es viene siendo esta llave inglesa, esta la podemos fabricar en esta mesa de fabricación que es la más básica o la primera que nos piden crear al momento de iniciar nuestros mundos una vez que tengamos la llave inglesa simplemente la vamos a equipar apuntamos hacia uno de los globos activables y aquí ya podemos cambiar el canal con el que lo vamos a activar en el caso de que vayan a utilizarlo en algún vehículo fíjense que ahora tenemos una nueva opción de canal que es el canal 4 no solamente lo van a utilizar para lo que serían los globos activables incluso para aquellos que crean vehículos personalizados ese cuarto canal les va a ser muy útil precisamente por cosas como las que les estoy mencionando es que tenemos estas nuevas plantillas y nos vamos al menú de construcción a la tercera pestaña superior que son las plantillas predeterminadas para arquitecturas o vehículos en la parte de abajo nos vamos a las plantillas o planos de vehículos y tenemos dos nuevos el primero es el de piloto de kart por cierto soy nueva jugando en mando así que no sé controlar muy bien lo que sería el vehículo pero más o menos funciona de esta manera sin las baterías bueno ya probé ese nos vamos a probar la segunda plantilla nueva que tenemos aquí en vehículos que viene siendo el planeador todoterreno este viene incluido con lo que serían los globos de activación bueno una vez construido este vehículo igualmente van a ver cuáles serían las indicaciones que les da seco en el dispositivo donde estén jugando más o menos así se ve y vamos a probar cómo funciona esto de los globos activables si no estoy mal creo que sean en el canal 4 vamos a probar si efectivamente los tenemos en el canal 4 a la bestia ya me volqué vamos a activar los globos para darme la vuelta ah esto está bueno por ejemplo si me vuelco ya que yo no sé manejar y menos con mando pues puedo darle la vuelta rápidamente a mi vehículo bueno chicos yo creo que eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo recuerden seguirme en mis demás redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión